y bienvenidos a un nuevo vídeo de giro cero chicos y en el día de hoy continuamos donde nos dejamos en el capítulo anterior vale que justamente lo dejamos aquí con el personaje con las chanclas estas que le compramos vale y hoy vamos a comprar un poquito de ropa no para ponerlo un poquito más elegante ya que tenemos 235 monedas y ya que es navidad pues le damos un regalito a nuestro personaje entonces que podemos ponerle o comprarle en este caso podemos vamos a mirar los nuevos artículos que tenemos vale o que podremos podríamos adquirir y vamos a ver tenemos para poder ponerle un kimono vale podemos ponerle un kimono que no está nada mal el kimono el pijamita rosa este que no sé lo que hace 3d fuerza hombre no está malamente yo le pongo el pijama este rosa vale vale que había que arrastrar es verdad había que arrastrar hasta aquí vale le ponemos el pijamita rosa ahí está vale se cobran sus moneditas pues me he pasado me he pasado ahí estamos vale ahora y dicho esto y como y esto que es que guapo 5 de fuerza amido mío plumero cosquilleante sí 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 que se lo compro sí que se lo compro claro que sí vale plumero cosquilleante no sé por qué no sale con mi héroe pero bueno tenemos ya 21 de fuerza ojito cuidado y nada chicos como digo tenemos misiones aquí por las casas pero recordad que tenemos del capítulo anterior el tema de papá noel en apuros vale papá noel en apuros que dice reparación segura 0 de 50 velas acumuladas vamos a darle al primer nivel a ver qué qué es lo que consigue rápidamente 50 velas para iluminar el lugar de la avería reparar un trinero en la actualidad es realmente imposible vale pero como a lo mejor son las misiones estas que hay por las casas me imagino no lo sé vamos a darle a esta primera misión de combate dice gritos de socorro de un ama de casa desesperada un asegurador ha logrado introducirse en su casa y con sus modelos de seguro y tablas interminables casi la mata de aburrimiento por suerte todas seguras de ayudarla necesario un minuto uno de energía recompensa una moneda y 404 de experiencia chicos vamos a darle a comenzar y vamos a tener hoy batalla por lo visto contra un tío de los seguros vale como ya veis aquí recordad que en el vídeo anterior cuanto mayor sea tu nivel mejor serán los objetos en la tienda vale y como digo recordad que aquí tenemos esto lo de tiempo que ya sabéis que podemos saltarlo con con los bonos y dice aquí arriba gritos de socorro a vale esto lo mismo de acá lo de lo mismo de casa lo mismo de antes vale así que nada podemos esperar por aquí nada el minutito este a cortar tiempo y pero es que no quiero acortarlo la verdad podría cortarlo pero ya quedan 20 segundos y ya no no tiene gracia vamos a ver lo que lo que es esto del mando ah no esto no nada paso nada nada esto no es nada mando a distancia no es nada vale ponemos por aquí ahí perfecto y nada quedan 3 2 segundos 1 y misión superada creo misión superada o tenemos que enfrentarnos ahora a nota esta de los seguros tenemos que enfrentar uy 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 que poca vida representante de seguros madre de mi vida nada nada chicos nada hemos le hemos ganado los altos vale lo omito el combate porque hemos ganado hemos ganado una moneda y cuatrocientos cuatro cuatrocientos puntos de experiencia vamos a por la siguiente vale vamos a por la siguiente que es otra vez esta no vamos a por esta entonces misión por tiempo venga vamos a ver la misión por tiempo y dice busca las irregularidades que supuestamente se están produciendo en tu barrio necesario 3 minutos 3 de energía recompensa 6 monedas y 1260 puntos de experiencia y una bolita aquí que creo que es una bola de lana vamos a ver tenemos ahí la misión por 3 minutos así que nada chicos probablemente veáis un mini corte vale y ahora volvemos porque si no esto va a ser muy pesado vale ahora vuelvo chicos vale chicos ya estamos aquí de vuelta ya ha pasado los tres minutos vale dice aquí hay algo que no está bien el vecindario está siendo invadido por unos tipos espeluznantes misión terminada recogemos las seis monedas subimos al nivel 3 por cierto también porque ya estábamos a puntito de subir al nivel 3 de hecho ya lo tenemos nuevo nivel alcanzado de aquí en adelante tiene fama de tonto del tercio bueno vamos mejorando vale vamos mejorando ya no somos tontos del barrio somos tontos del tercio así que nada nivel 3 por aquí y chicos vamos a podemos mejorar esto así que vamos a mejorar la resistencia dos puntitos vale vamos a mejorar la resistencia otro puntito más ahí está gastamos los dos puntitos que teníamos para poder mejorar y ahora tenemos al nivel 14 vale lo tenemos al nivel 14 que no está nada pero que nada mal volvemos a las misiones 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 por aquí por ejemplo esta vale podemos darle aquí dice misión por tiempo rescata al pez dorado de las garras del gato del vecino ojo dos minutitos tres monedas 200 puntos de experiencia creo que es lo justo para subir al nivel 4 así que no está nada mal y chicos de verdad yo para mí el juego este lo he descubierto hace poco no sé si alguien que alguien lo conocía o algo pero yo no lo conocía de nada y de verdad me ha encantado el juego el tema de bueno pues ir leveleando poquito a poco ¿no? habéis visto que ya en dos episodios que tenemos estamos ya casi en el nivel 4 como quien dice o el nivel 4 mira yo voy a darle a esto y ya está paso vale entonces eso simplemente y nada chicos que muy contento con esto este juego y espero que ustedes también lo estéis todavía el primer episodio ¿vale? cuando yo estoy grabando este todavía el primer episodio no lo habéis visto ustedes pero espero que que os guste el juego tanto como a mí eres el ángel de la guarda de todos los peces dorados por eso es una lástima que los peces tengan tan mala memoria tres monedas 200 puntos de experiencia y nos da para subir al nivel 4 subimos al nivel 4 ahora somos tontos de la localidad bien bien perfecto no está nada mal ¿vale? no está nada mal y vamos a subir ya que estamos la intuición ¿vale? vamos a subir la intuición que creo que es algo importante vamos a subir otro puntito más y ya lo tenemos y vamos a intentar eh... antes de... bueno de dejar el vídeo por aquí y demás antes de acabar el episodio el... o el episodio el episodio de hoy tenemos 285 así que vamos a luchar contra Rubinich ¿vale? ¿cómo se llamaba el tío? ah Rubinich perdón Rubinich vamos a luchar contra Rubinich ¿vale? en una batalla de duelo y a... a ver si podemos ganarle que yo creo que sí yo creo que sí no habría problema ¡uy! Rubinich por Dios si tenemos más fuerza que él vamos a omitir el combate ¿vale? porque... paso ¿he perdido? ¿he perdido? ¡oh! 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 Rubinich que me has reventado hijo me has reventado vale vamos a misiones vamos a misiones vamos a dejar las misiones tranquilos bueno vamos a dejar las batallas tranquilos porque madre mía me han puesto vamos a las hazañas ¿vale? porque por aquí tenemos cositas para recoger tenemos la segunda vez completa tu segunda misión recogemos recompensa mira un objeto nos dan un objeto no sé cuál un pañuelo ¿qué porquería es esa? no sé paliza doble disputa tu segundo vuelo ¿vale? 27 monedas perfecto por esa parte no hay problema recuperamos 27 moneditas tenemos el primer cambio de oferta actualiza la oferta de la tienda también lo hemos hecho antes ¿vale? como ya habéis visto nos dan un objeto que el objeto es los pantalones bueno, los pantalones el saco de patata ese con forma de pantalón porque eso para mí es un saco de papa sinceramente alcanza el nivel 3 ¿vale? perfecto ahí estamos 27 moneditas y chicos hemos terminado las hazañas que hemos ido desbloqueando ¿vale? ahora ya tendremos aquí diferentes cosas pero bueno por aquí ¿vale? vale eso todavía no lo tenemos y vamos a hacer la última misión ¿vale? la última misión que vamos a hacerla de combate ¿vale? de combate porque es la que la más importante digamos para recuperar esos 14 puntos que hemos perdido ahora ¿vale? es que hay que cogerla justamente en el sitio gritos de socorro de una dama de casa vale eso es lo mismo de antes 50 de experiencia y un albornoz me regalan me regalan un albornoz cuidadito ¿eh? cuidadito así que chicos con este combate ¿vale? bueno con este combate voy a saltarlo porque ya sabéis que esto no no merece la pena esperar aquí un minuto ni nada prefiero gastar un donut y ya está y como digo vamos a ver la batalla contra el representante de seguros que tiene 19 de fuerza cuidadito ¿eh? cuidadito con el 19 de fuerza yo le voy a ganar evidentemente pero está está reñida la cosa ¿eh? está reñida la cosa ahí está cero de vida recogemos todo el la moneda y los 50 puntos de experiencia y el albornoz vale te ha asegurado de darle la paliza al asegurador perfecto el asegurador fuera hemos rescatado a una ama de casa tenemos otra hazaña por aquí desbloqueada que no sé cuál será 5 misiones cumplidas perfecto y asegurador asegurado 2 de 2 veces vale aquí la recompensa es el boster vale no sé para qué sirven los boster esto todavía pero bueno ya los iré viendo poco a poco como digo este es el segundo episodio y todavía no he subido ni siquiera el primero al canal pero bueno yo espero que que os esté que os haya gustado el primer episodio y de verdad os guste el juego si queréis el link lo tendréis en la descripción ¿vale? del vídeo para apuntaros al juego porque ya digo que es una maravilla así que chicos vamos a dejar por aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado que dejéis un buen like también os suscribáis al canal si no lo estáis porque se vienen cosas muy muy interesantes después de estas navidades y chicos un saludito y adiós ¿vale? Gracias.